Amigos de Foro 4, bienvenidos una vez más al estudio. El día de hoy tenemos talento internacional, Ale Mendoza, que nos viene a platicar el propósito de por qué viene a México. Bienvenido. Épale, bien, bien, súper contento, cariño, estar aquí en Hermosillo. La verdad que primera vez, tengo ya 10 meses viviendo en Ciudad de México, pero ahora en Hermosillo es la primera vez. Sé que va a ser la primera de muchas, me gusta la energía que hay aquí. Ese calorcito que te hace que o te moves o te moves, no hay de otra. Así es, pues eres más que bienvenido. Gracias. Si nos puedes contar acerca de tu nuevo sencillo. Claro, mira, soy un artista guatemalteco, te cuento un poquito. Soy Ale Mendoza, de Guatemala, tengo 6 años de carrera, dos discos ya lanzados que los encuentran en cualquier plataforma digital. El primero se llama Sueño Igual Realidad, el otro se llama Esto es Otra Cosa, el segundo. Y ahora que estoy preparando el tercero, que he lanzado este año 2018, diferentes sencillos que me han ido dando la oportunidad, no solo de conquistar Guatemala, sino Centroamérica, un poquito de Sudamérica. Ahora estando en México trabajando y conquistando también bastantes corazones, que es lo más importante. Estoy lanzando un nuevo sencillo que, bueno, ya está lanzado, tiene 3 meses de haber salido. Se llama Esta Pa' Mi. Esta Pa' Mi junto a El Guasón, Lari Over, un artista de Puerto Rico, de la disquera de Farruko, de Carbon Fiber Music, que logramos pues hacer una fusión Guatemala-Puerto Rico. Es como la, ¿qué te digo? Como la quinta, sexta vez que logro fusionar mi carrera con diferentes artistas de Puerto Rico, Joel y Randy, Justin Quiles, Dylan y Lenny, que han sido artistas que me han dado la oportunidad pues de poder fusionar países, fusionar culturas, en la bandera de la música, que al final pues es el propósito de mi carrera, el poder portar mi bandera, que yo creo que no mucha gente conoce artistas de Guatemala más que un Ricardo Arjona y no se conoce pues de más. Aquí hay un artista que está dándole duro al género urbano. Y este sencillo pues ha sido el sencillo punta de lanza del 2018 que cuenta con ya 6 millones de views. De hecho ya se le hizo el remix con El Menor Menor de Honduras, con Andy Rivera de Colombia, Lari Over, y ya el tema tiene casi 4 millones de views en dos meses. Eso quiere, bueno, no, en un mes y medio. Quiere decir que va bastante bien. Me siento pues bien contento, bendecido con lo que está pasando en mi carrera, con lo que está por pasar, porque estoy trabajando para que cada día sea mejor, para que este nuevo disco, que se va a llamar Progresivo, venga bastante fuerte, que la gente se lo pueda disfrutar. Y nada, aquí en México, girando por todos lados, conociendo, comiendo, dando a conocer mi música, cantando. Ahora que estás aquí, si nos puedes platicar un poquito, si a futuro piensas colaborar con algún mexicano, con tu música. Mira, de hecho, tengo una colaboración con un artista que está surgiendo en el género urbano, bueno, él es popero, también canta más, más R&B, pop ahora, porque pues, si no te acoplas a lo que está pasando, pues también te vas quedando un poquito. Él se llama ATL, es Atul Garza, un artista que, fusionamos una canción que se llama Darte Calor, Guatemala y México, ahí está el video en YouTube, fue grabado aquí en México. Por haber venido esa primera vez a México, fue que decidí quedarme, porque empecé a ver la oportunidad de quedarme en México, y desde esa vez, pues ahora estoy acá. ¿Qué te digo? Me encantaría colaborar con cualquier artista de México, intocable, una banda que admiro mucho hace muchos años, Reik, artistas que están dando mucho de qué hablar, que nunca han parado de trabajar, que son carreras admirables, y qué te digo, pues si se da la oportunidad el día de mañana, pues será una buena bendición. A propósito, que nos hablas de tu nuevo sencillo, ¿de dónde surge la inspiración para tus letras? Mira, yo creo que siempre son experiencias basadas en el amor, basadas en mi vida cotidiana, en experiencias que le han pasado quizá, a mi hermano, a un amigo, a la gente. Yo creo que la infidelidad, el amor, los sueños, son canciones que yo tengo metidas en mis discos, y trato de que la gente, pues con esas temáticas, se puedan identificar, y digan, a mí me pasó, o yo estoy por pasarlo quizá, o estoy pasando por eso. Entonces creo que siempre es fusionar temáticas, que han ido pasando en mi vida, que las puedo expresar cantando. Hace un momento nos contabas, fuera de cámaras, que vas a otras partes después de aquí, ¿qué viene para ti a futuro? Estoy preparando ahora, lo que va a ser el lanzamiento, de mi tercer material discográfico, este año, todavía no tengo fecha, pero por ahí viene. Me voy a adelantar, a darles una sorpresa, ya que estoy por aquí, por primera vez, siempre es bueno, pues adelantar ahí algo. Estoy trabajando un tema de Dios Primero, con Fanny Lu, colombiana, una artista que admiro muchísimo, que tiene pues, tanto tiempo en la música, que la carrera que ella lleva, y como ella se mira, es algo increíble, porque ella pues es, un ejemplo a seguir, de cómo tú te puedes mantener, igual de linda, no importando los viajes, no importando la comida, ella siempre se mantiene, de una manera pues preciosa, y qué bueno poder combinar mi carrera con ella, y poder aprender, yo creo que por ahí viene un buen tema, ya la gente lo va a poder tener en sus manos, estoy preparando una canción también, con un artista de República Dominicana, en fin, lo que viene es música, es mucha musa, mucha música, muchos videos, y el show en vivo, que es otra cosa. Ale, si nos puedes mencionar, las redes sociales, para las personas que no te conocen, que entren a buscar tu música. Claro, claro, arroba alemendozamusic, es Instagram, es Facebook, es el canal de YouTube, arroba alemendozamusic, es arroba alemendoza, guión bajo, GT Twitter, y Ale Mendoza por todos lados, ahí está en Spotify, en Deezer, en iTunes, en Apple Music, se meten, le dan play, le dan like, por ahí están los nuevos videos ahora, con el Guasón, con Larry Over, está también el remix, de Está Pa' Mi, hay un temita con Jowell y Randy, hay un tema con Justin Quiles, en fin, hay buenas canciones, para que la gente pues se pueda identificar, y me seguís ahí, me mandas un mensaje directo, que yo soy el que respondo siempre. Excelente, pues la invitación está hecha, a que lo sigan, a que se empapen de su música, es un gusto tenerte en el estudio de Foro 4, qué placer, y te deseamos el mayor de los éxitos. Un fuerte abrazo, y ella está pa' mí, cuando yo la quiero, y yo ahí, cumpliendo sus deseos, te lo dice Ale Mendoza, dale pues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!